asistencia agradezco a todos los que se están conectando estamos transmitiendo en vivo a través de facebook twitter periscope y facebook estamos en youtube recuerden que ustedes pueden compartir desde ahora esta transmisión agradecemos como siempre a net noticias net noticias lleva a todos a toda su audiencia estas transmisiones en diferido y a ellos agradecemos por esta transmisión saludamos también a los ciudadanos cubanos que han venido durante estas últimas semanas manteniendo unas protestas en la habana en cuba donde se han incorporado distintas personalidades en favor de jóvenes tanto que están detenidos como otros tantos que se han declarado en huelga de hambre por esta situación allí se han incorporado distintos movimientos y es algo que se está viviendo en la resistencia cubana que está muy ligada a la venezolana porque cuba y venezuela yacen o están sometidos por la misma banda criminal comenzamos también agradeciendo a la producción de este programa gilberto coronel quien está siempre allí apoyándonos en todo lo que tiene que ver el montaje de esta transmisión recuerden que ustedes pueden compartir y difundir esta transmisión a través de los botones en cada una de las redes sociales y verlo en diferido a través de net noticias hoy tenemos dos invitados especiales vamos a hacer un paneo de de la situación de nuestras fuerzas armadas y para ello tenemos dos invitados muy especiales que enseguida vamos a conectar primero de ellos es jose manuel vargas jose manuel vargas es licenciado en ciencias y artes militares mención aeronáutica es mágister en psicología social y procesos políticos democrática y participación ciudadana el 28 de julio del año 2010 a él se le prohibió el uso de aeronaves militares por haber demostrado abiertamente ser contrario a la ideología del régimen chavista por año y medio fue rotado por diferentes unidades y bases aéreas hasta presentar la baja por propia solicitud en octubre del año 2012 11 perdón después de ello habré un blog llamado ojo analítico en el que se convirtió en una voz crítica al sistema comunista y con el cual empezó a hacer referencia institucional dentro de la fuerza aérea en el 2014 forma parte de la organización del movimiento 350 por el artículo de la constitución que en coalición con grupos políticos empresariales y militares militares perdón perseguía la finalización de la dictadura y establecimiento de una junta de gobierno para la transición a la democracia por delación de miembros de la conjura los principales actores militares fueron detenidos donde se lo se logra escapar del país el capitán juan carlos cabaripano y él reuniéndose 15 días después en suelo panameño en donde permaneció por año y medio tiempo durante el cual mantuvo atizado y formando parte remota de grupos oficiales subalternos incorformes con el régimen en febrero del año 2015 son detenidos números sostenientes de la fuerza aérea a lo que se le denominó el golpe azul esas investigaciones es referido como organizador de la nueva conjura por lo que el régimen luego de dos intentos de secuestro y asesinato forjó una alerta de interpel falsa con la cual logra su deportación de panamá fue preso político durante cuatro años y estuvo aislado en los sótanos del dejecín que es conocido por tortura allá estuvo el resto de su condena luego en ramo verde José Manuel Vargas es es oficial naval egresado de la escuela naval de venezuela egresado como licenciado en ciencias artes militares desde sus inicios como oficial de la fan se opuso al sistema corrupto socialista en reiteradas ocasiones fue fuerte crítico de la politización de la fuerza armada él es José Manuel Vargas que le costó acoso y persecución durante el ejercicio de su profesión y posteriormente presenció nexos de altos cargos y piezas de alto militar con grupos subversivos guerrilleros tales como la FARC y el ELN en el 2018 fue vinculado sin prueba alguna como el caso de los drones del 4 de agosto allí desapareció y luego fue recluido también en el dejecín posteriormente trasladado a ramo verde hoy en día se encuentra en el exilio y aún sigue la lucha en contra de la dictadura estos son nuestros invitados en la noche de hoy tenemos a eduardo y jose manuel pargas bienvenido saludos saludos hermano bueno eduardo hoy estamos viendo una noticia que está surgiendo creo que en las últimas horas de algunos algunos militares liberados quisiera comenzar con ellos aquí tengo la nota que entre los que han liberados está peter moreno y luego calderón también carlos luis jiménez pero tengo otra información que no es conformar no he confirmado a través de las jóvenes que llevan este mecanismo pero se habla de 40 militares detenidos que estaban detenidos en ramo verde que fueron liberados en las últimas horas no sé si alguno de ustedes tiene información sobre esto bueno jose manuel tienes tú alguna información yo puedo empezar si me das un permiso si claro eduardo comienzo tú primero mira en sí efectivamente liberaron después de un año de haber cumplido condena a peter moreno y al tipo luis calderón lugo calderón ellos el año pasado uno en septiembre y el otro en octubre respectivamente habían cumplido sus condenas de estar más de cuatro años presos por lo que fue denominado el golpe azul el día de ayer día de ayer liberados pero no ha no ha habido más ninguna liberación acción adicional como tú bien dijiste el capitán carlos luis jiménez que también estuvo preso desde el año dos mil quince relacionado con algo que llamaron el golpe fénix de la guardia nacional y bueno fueron puestos fueron puestos libertad hasta los momentos no han liberado más ningún preso político militar liberaron a algunos militares ya estaban detenidos detenidos hace años por por otro otro tipo de delitos pero ninguno con relación a a delitos políticos ok yo o a delitos de instigación a la rebelión o sublevación ok ok que la que va a ser o sea mejor quisieras ampliar bueno esta buena noche ante todo salud a todos los presentes en este live esta noticia bueno me me alegra mucho el día la noche ya que son dos personas maravillosas que toda la oportunidad de compartir allá en camo verde junto con eduardo y me vengo enterando ahorita no 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 tengo información sobre por el otro liderado no no conozco realmente el sobre los nombres ok bueno vamos a avanzar un poco en esto por supuesto si agradeciendo a dios porque estas personas puedan reencontrarse pronto con su familia sabemos bien que los presos políticos sobre todo los presos políticos militares sufren mucho porque a veces no están como en la en la en el radar de la atención pública y de las organizaciones que se encargan de velar por las personas que son prisioneros o reines políticos y también sufren mucho el tema de la tortura el aislamiento y todos los mecanismos que hace el régimen por miedo para tratar de evitar que aquellos que son parte de las fuerzas armadas se incorporen a la fila de la resistencia y para avanzar un poco en principio como digamos que introducción a esta transmisión el día de hoy yo quisiera que ustedes nos contaran sus experiencias de cómo fue esa experiencia de la captura de parte del régimen que fue digamos lo más relevante de todo esto y algunos detalles que quieran brindar para que los venezolanos que están oyendo y viendo esta transmisión tengan matices de lo que significa un militar en manos del régimen en este caso rehen del régimen puedes comenzar eduardo gracias mira en particular bueno si fui procesado como militar que yo tenía un par de años retirado antes de haber sido procesado o haber iniciado con la persecución hay que tomar en cuenta que te imagino que recuerdas que yo fui trasladado o deportado desde panamá tú dijiste algo y estás muy claro hay un tema hay un tema de un sesgo que es impulsado sobre todo con con los partidos políticos de oposición y obviamente con el régimen el régimen en lo que fue las dos primeras conjuras que fue denominada mi o movimiento 350 y el golpe azul ellos dieron una cobertura mediática muy grande a esos a esas dos este circunstancias o esas dos eventualidades militares o planificaciones de alzamiento que hubo y ellos se dieron cuenta que les costó muy caro porque la misericordia que le dieron a esos movimientos mediáticamente se les vino encima porque ellos lo que hicieron fue demostrar que dentro de la fuerza armada pues había había sectores inconformes y sectores capaces de ir por todo o de participar activamente en lo que en lo que reza la constitución que sencillamente es este conservar el estado de derecho ok y la no y la notación de las instituciones luego de eso han venido más de 14 grupos que han intentado hacer acciones hay unos que han hecho acciones hay otros que no han llegado a concretarlas pero como tú bien lo dices es algo complicado porque el preso político militar o relacionado con casos militares en producto de como te estaba diciendo de este sesgo gubernamental y también de partidos de oposición sobre todo partidos de oposición que te usan para solamente para colocar un cartel y decir bueno aquí está el familiar o la mamá o la esposa de tal preso político militar más allá de eso no hay ningún tipo de apoyo o acompañamiento aún como ha ocurrido en muchos casos estos militares han formado parte de grupos con partidos políticos y han formado partes de de estructuras o de estructuras o de organismos donde hay interacción o hay participación directa de algún partido político luego pues se desvinculan intentan opacar o ni siquiera o ni siquiera opacar sino sencillamente no darle importancia a la participación o a la presencia de militares presos bueno tiene una una profundidad bien bien compleja y bien bien profunda dicho sea de paso que bueno abordarlo ahorita sería sería complejo pero por lo menos las liberaciones haciendo referencia a lo que a lo que tú decías iniciando lo que son las tres liberaciones del día de ayer mira creo que puede ser un punto y aparte para este diciembre ojalá haya liberaciones de presos políticos políticos porque es que siempre en las negociaciones de liberación están solamente los que son miembros de partidos políticos ok los que son miembros partidistas que yo hace unos meses decía pareciera algunos lo hacen por deporte algunos lo hacen tipo efecto puertas giratoria bueno entro es un ítem que yo necesito para darme brillo dentro del partido y mire yo conocí estando presos algunos políticos de partidos que lo decían de manera mira de fachatada mira si yo estoy preso porque bueno sabía que tenía que estar parado a tal hora en tal momento para que me detuvieran y eso me colocaba las cámaras sobre 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 mi perfil muy diferente a la gran mayoría de los militares que sencillamente están presos porque por las convicciones por las convicciones democráticas por el deber de participar y de acabar con esta dictadura José Manuel bueno Julio César yo voy más al grano directamente ya que yo fui vinculado con el Casabrón a mí me estudiaron en la grita el estado de Táchira dos comisiones del DGC y bueno posteriormente fue difícil clasgrado tuvieron una orden de captura como por un tribunal eh tuve desaparecido aproximadamente doce días de hecho mi esposa está en la sede del DGC en en las lomas en el estado de Táchira y me negaron que yo estaba ahí bueno posteriormente eso fue a me trasladaron a Caracas junto con otros militares me acuerdo de hecho uno de los militares que estaba ahí era un un coronel de apellido San Brano eh retirado ya bueno posteriormente eh eh fui trasladado a Boleita y ahí comenzó todo ahí comenzó toda la locura que que pasamos todos los militares que me atrevo a decir que a ningún político le hacen lo que le hacen a los militares como está diciendo mi compañero Eduardo eh los presos políticos militares somos olvidados muy pocas veces nos tomamos en cuenta por lo menos para defendernos los derechos ya que en Venezuela el estado de derecho no 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 funciona no sirve funciona no sirve y bueno este ahí estuve directamente unos meses ahí bueno le conocí a Eduardo que de verdad fue una buena experiencia haberlo conocido a él y a Fischer a Trucha y a otras a otras personas que que me atendieron muy bien me atendieron muy bien Sí yo recuerdo bien el tema de la de estos últimos años sobre todo desde el año dos mil catorce hacia acá ha habido más intentos de participación militar en involucrarse en 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 no en no en no en la política partidista sino en en como en lo que es su deber constitucional de hacer respetar respetar la constitución de volver a ir lo constitucional y sobre estos años desde el año dos mil diecisiete hasta hasta el presente se han multiplicado esos intentos he tenido o tuve oportunidad de conocer a algunos de los líderes de estos movimientos entre ellos en el tema policial y militar lo acompañaba un militar a Oscar a Oscar Pérez también tuve oportunidad de conocer algunos militares que participaron en el fuerte para Macay en Carabobo en el año dos mil diecisiete algunos de ellos no están vivos ahora para contarlo y yo recuerdo que en esas reuniones yo pensaba esto 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 estamos también porque son jóvenes eh algunos más adultos algunos pero son jóvenes son gente que son en su juventud plena y que tuvieran la misma posibilidad que tiene cualquier otro de resguardarse etcétera pero accionar cumplir con su deber implica riesgo y sacrificio que muy difícilmente un civil pueda enfrentar esas situaciones como la situación que están enfrentando que enfrentaron ustedes por supuesto y que están enfrentando varios militares presos entre ellos el capitán en el análisis yo digo yo pienso pienso que tan difícil es poder coordinar incluso un pensamiento dentro de la actual fuerza armada y quisiera que me ayudaran ustedes que han sido parte de de las fuerzas militares del país y han formado dentro de ellos ahora mismo en la actualidad que tan difícil es poder coordinar aunque sea un pensamiento libertario en las actuales condiciones que te enfrentas y que te imposibilita poder coordinar o comunicarte con otro compañero cuando estás activamente siendo parte de la fuerza no sé si quieres comentarnos tú José Manuel y luego Eduardo bueno Julio César este yo te puedo comentar de mi parte que militares patriotas todavía los hay conozco a muchos muchísimos incluso este con los que aún tengo contacto donde existe el descontento que hay que está padeciendo primeramente Venezuela y ellos son y ellos padecen toda esta problemática a ellos no les llega los alimentos el sueldo no les alcanza padecen el problema de la gasolina de la inseguridad son tantas cosas que ya se convirtió en el fan de cada día en Venezuela algo que veíamos muy lejos pasaron unos años y ya es lo más normal que puede existir con la pregunta que me que me estás haciendo hay mucho miedo en la fuerza armada yo te puedo decir que hay mucho miedo el régimen da un mensaje que si te pones en mi contra ya tú sabes lo que te va a pasar que lo más seguro es la muerte y así tú no tengas nada fabrican las pruebas en contra de ti involucran a tus familias son capaces de secuestrar a tus familiares son capaces de hacer aberraciones delante de ti a tus familiares Eduardo mira bueno lo que dice Manuel si definitivamente hay sectores bien bien claros lo que pasa es que yo después de tantas experiencias yo soy un poco no quiero decir inflexible pero intento hacerlo más tácito en los conceptos si tú eres militar y estás dentro de la fuerza armada actualmente y no puedes abiertamente decir lo que tú piensas y actuar en pro del deber pues sencillamente tienes que retirarte porque si no eres un obstáculo más y eres un problema más y además eres cómplice puedes ser cómplice activo o puedes ser cómplice pasivo yo también tengo muchos compañeros que me escriben que se comunican conmigo o amigos superiores que fueron superiores míos en la fuerza armada o subalternos y siguen activos y ellos intentan como justificarse bueno es que estoy aquí tú sabes que yo estoy en contra pero es que no se puede hacer nada yo lo que les digo pero estamos a un punto en donde la institución la convirtió en una caguara ya estamos hablando de que en la fuerza armada el hecho de o las acciones de tráfico de colaboración con el narcotráfico o de colaboración directa con lo que es la tortura de compañeros tuyos de armas ya es algo que se sale de las manos entonces ya tú realmente al ser un miembro silente de una fuerza armada totalmente corrompida pues sencillamente tú eres un cómplice silente o pasivo pero eres un cómplice si hay un descontento si hay una gran mayoría que está clara de lo que está ocurriendo pero también el mensaje es impactante el mensaje es una sendella al consciente de cada uno de los militares si estás en contra de mí si piensas diferente yo te digo si actúas y te sales de los rediles donde yo donde yo te digo todos los días con los juramentos y con estos estandartes con la figura de Chávez si te sales de esos rediles pues tú sabes que vas a ir a la dejecín vas a ser torturado te vamos a crear un delito falso y te podemos matar o meter preso o sencillamente también que caigan consecuencias sobre tu familia entonces pues el militar también se debe a mí en algo dice o sigo en esto que es lo que conozco piensa muy bien donde a veces creo que les lanzan una bolsa de comida así de marginales en Venezuela y dentro de la Fuerza Armada o bueno o me voy e intento ver qué hago pero muchos pues se van por lo conocido que es mantenerme en la Fuerza Armada para lo que me formé a pesar para lo que me formé en unas condiciones normales lo digo por mi generación mi generación digamos que vivimos una etapa de formación todavía limpia de estos matices políticos pero cada año que va pasando tú vas hablando vas viendo los péndulos de estudio de cada una de las escuelas militares vas viendo lo que ha sido la línea ideológica que le han que le han inyectado a cada uno de los muchachos que están ingresando en las escuelas y cada día la capacidad de discernir cada día el criterio cada día la libertad de opinión el ser adogmático entre las Fuerzas Armadas se está convirtiendo en una leyenda se está convirtiendo en unicornios porque es algo que ya no existe o se habla como algo muy lejano porque bueno han hecho su trabajo realmente esta cantidad de cantares cubanos que han venido para la gente ahí si yo hablo de colonialismo realmente han venido a colonizar y a controlar y a regir cada espacio de la Fuerza Armada pues han hecho su trabajo ellos ya tienen 70 años en esta situación y lo que ha sido ese tema de ideología y el de incluir a oficiales de inteligencia y hasta oficiales cubanos en cada una de las unidades militares con un oficial de política eso dentro del manual cubano de inteligencia está está plasmado y ya los manuales de inteligencia venezolanos lo han copiado es decir oficiales de inteligencia de política oficiales de política dentro de cada una de las unidades para que ellos vayan supervisando que la línea ideológica de este comunismo trasnochado y asesino pues se mantenga entonces es algo bien difícil mira de los 18 movimientos aproximadamente me puedo equivocar por dos de los 18 16 movimientos que han intentado salir de este régimen absolutamente todos han terminado en la cárcel por delaciones porque algunos militares dicen algunos ordioseros que yo puedo llamar que portan un uniforme dicen mira formo parte de esta conjura yo no le veo una buena proyección de éxito me conviene mejor vender la conjura que dar yo como un héroe que me manden a una embajada que me manden a una agregaduría militar en otro país que me den un apartamento en Fertetuna o me den una bolsa de comida me dan una condecoración y quedo mejor entonces que hacen mucho de estos por dioseros pues sencillamente se van por por lo que es delatar a sus compañeros de armas y muchos de ellos muchachos vienen muertos por esta grasa entonces realmente las condiciones actuales están yo las veo muy pero realmente difíciles para lo que es organizarse y estructurarse por el miedo a la delación por el miedo a los infiltrados la estructura realmente no es la misma estructura y esto se lo explicaba yo hace muchos años a muchas personas cuando tú hablas de un golpe de estado o de un movimiento de un militar es imposible que al venezolano no se le venga a la mente lo que fue la figura del golpe de estado que hizo Hugo Chávez Frío que además fue un desastre ese golpe de estado porque fue un uso de armamento excesivo fue un desastre fueron asesinatos en masa fueron militares matándose entre militares pero desgraciadamente esa es la imagen que se le viene a las personas y eso en la actualidad es imposible porque hay un control total de lo que es el armamento y los equipamientos militares por ejemplo para tú despegar un avión pues necesitas los permisos directamente del comando de operaciones aéreas de la aviación así sea un avión de entrenamiento imagínate tú los permisos que se requieren para artillar un avión por decir algo de la misma manera lo que son los controles de armamento las partes de armas correcto entonces hay muchos controles porque ya con si el régimen ha demostrado algo es que ellos aprenden de los errores y si ellos dicen ha habido 18 movimientos que han intentado sacarnos del trono del poder pues pueden venir muchos más entonces tomamos las medidas las medidas las precauciones en ese análisis en ese análisis quisiera plantearle Eduardo creo que tiene algo de volumen en tu aparato y da un eco fuerte creo que es el tuyo no sé si puede ser también José Manuel tiene audífono si yo tengo audífono si debe ser el tuyo que tienes un eco ok ya se acabó ya se acabó eh el análisis de las últimas acciones he notado como dices el tema de que hay infiltración de parte de de la gente del régimen gente que se vende digamos que ha sido la descripción de todo pero me preocupa mucho también a quien se le plantea la coordinación o a quien se le ha planteado la coordinación de algunos de estos movimientos sobre todo en lo sur eh el de el que le llamaron arma eh no se me fue el nombre el de el de Macuto la operación es que esa operación es que es que esa operación es que es que para la operación de la operación usaron ese nombre también eh pero esa esa operación en principio estaba siendo coordinada abiertamente por Clíber Alcalá en Colombia y digo abiertamente porque era voz popular y lo que estaba ocurriendo allá el movimiento anterior a ese el 19 de abril donde nos tiene involucrado Leopoldo López y Juan Guaidó y no lo digo por meter chismes ni de la cara a nadie ellos lo han asumido así eh no solamente incorporaba figuras militares vinculadas a quienes responsables de que nos estaban propinando torturas a ustedes mismos eh unos días o meses en ese mismo instante sino también que eh se planteaban en el control político delincuentes de la talla de Michael Moreno Lujado Cabello etcétera no entiendo no entiendo cómo dentro cómo se ve yo no lo entiendo por eso porque no es que necesitar quisiera saber la pregunta respecto a esto sobre todo de estos últimos movimientos ¿creen ustedes que es posible o que es necesario que es un movimiento militar en favor de la libertad va a tener éxito incorporando a factores similares a esto me refiero factores como Críder Alcalá factores como los que acompañaron el levantamiento del 19 de abril así no se está apresurando más la infiltración o relaciones etcétera al incorporar a estas personas en el comando en la coordinación de estos movimientos no sé si quieres comenzar tú José Manuel mira es bueno resaltar que en el movimiento del 19 de abril había un oficial que trabajó para el DGCIN de hecho trabajó para González López de apellido Sequea ya Dios dado cabello en uno de los programas había dicho que ya los tenían infiltrados fíjate a ellos los esperaron de hecho hay una denuncia que un diputado hizo en la corte penal sobre sobre cómo violaron los derechos de esos detenidos los impactos de balas de proximidad que tenían muchas cosas no cuadraban ya ellos sabían ya que esa operación venía por dónde iban a llegar aparte tú no puedes meter en un movimiento militar a personas que estuvieron que estuvieran en el chavismo no solamente eso que tienen nexo con el narcotráfico que tienen un expediente abierto que FASUNIDA lo está solicitando por un delito tan grave como el narcotráfico Cribe de Alcalá tiene conocimiento de la intromisión del ELN en Venezuela de la FARC él fue uno de los que sabía de todo eso entonces tú no puedes meter en un movimiento militar a personas del chavismo yo no lo haría yo no lo haría Eduardo mira Julio César yo el año pasado cuando salí en libertad me tocó estar en un interín de menos cinco meses en Bogotá y bueno fue un interín bien interesante porque todavía estaba la efervescencia de Guaidó y bueno realmente Bogotá como decía un amigo era era la Berlín de la guerra fría ¿no? en todos lados había grupos pululando tú podías ir a un centro comercial en específico y a las cuatro de la tarde ibas a ver actores políticos tomándose un café y departiendo o conspirando abiertamente podías llegar a restaurantes específicos a tal hora o a bares de hotel específicos a tal hora y tú ibas a ver a diputados y a generales ex chavistas ex chavistas como Rotondaro que fue que admitió que bueno que duró la seguridad social y el seguro social de Venezuela pues hablando abiertamente y jugando lo que es el caudillismo además de que hay unos excesos que no vienen ahorita al punto pero de verdad que hubo un despilfarro de dinero de esfuerzo de energía y sobre todo de apoyo internacional tremendo y ¿qué ocurría? en Bogotá se hablaba mucho de lo que estaba haciendo Cliver Alcalá en Barranquilla de hecho Cliver Alcalá estuvo muchísimas veces en Bogotá porque en Bogotá digamos que había había encuentros venían personas de Estados Unidos venían personas de Europa reunirse con él pero era un secreto tú lo dijiste yo creo que ya se rompió el tema de que era secreto además de que Diosdado Cabello le dedicaba programas enteros a decir qué era lo que hacía cada uno de los integrantes integrantes movimiento todas las semanas es que quieren encontrar los programas y lo decía sin desparpajo mira a tal hora tal persona va y se toma una cerveza en tal bar hace dos días contrataron a qué sé yo contrataron a unas personas para que les hiciera comida comida reúnen en tal punto duermen en tal punto entonces había había un había había una corriente información directa y en mi particular yo le decía a otros actores también militares retirados y personas muy capaces pero que estaban digamos dudando de participar o de darle credibilidad a ese movimiento yo les decía pero es que es que no le puedes dar espacio a la duda porque ya tú ves que algo viene torcido y cuando ya tú ves que algo tiene un extraño ya no se puede seguir porque es que no se pueden correr riesgos porque pasa lo que pasó lo que pasó en la guaira cuesta vidas humanas y cuesta vidas cuesta triotas de personas que que realmente están ahí abandonando a la familia por regalarle la libertad del país había un un general que me me comentaba mira Eduardo me decía yo no yo no me uno a ese movimiento solo por una cosa me gustaría porque obviamente están estructurados están recibiendo ciertos apoyos sin embargo a mí me da me causa mucha 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 perspicacia y es que yo no sé de dónde viene el dinero que está recibiendo Cliver Alcalá para para financiar bueno en un principio se hablaba de casi 200 hombres en Barranquilla imagínate tú la logística diaria de casi 200 hombres en Barranquilla de mantenerlos viviendo y manteniendo los y la logística de 200 personas luego ese grupo creo que se vino a menos a 100 luego eran 40 y así fluctuaba y él decía es que no sé de dónde viene el dinero y a mí me asusta porque en algún momento nos vamos a enterar de que ese dinero es el mismo chavismo y así fue así fue hay un libro que se llama Gómez el amo del poder y habla de cómo Vicente Gómez tenía diferentes operadores políticos y hasta militares en diferentes países en las Antillas en Alemania en Estados Unidos y todos eran financiando los movimientos que iban en contra de él para tener control de esos movimientos y eso fue lo que hizo el régimen el régimen también ha insambitrado cada uno de los movimientos a los que ha podido y los ha financiado y quieren armas ahí están las armas quieren uniformes yo les doy los uniformes y las personas que forman parte del movimiento embelesadas porque pues vamos consiguiendo los objetivos para acabar con el genocidio en Venezuela no se dan cuenta de que la mano que los está financiando es el mismo régimen entonces esto de verdad es un monstruo de varias de muchas extremidades y de varias cabezas cabezas sí retomando un poco el hilo de lo que de lo que fuera posible con la acción militar lo que los venezolanos los que los civiles yo cuando era más muchacho aspiraba de los militares ni siquiera era que alzaran las armas sino que la bajaran digamos que la máxima la máxima aspiración de la lucha no violenta es lograr derribar el apoyo militar sin embargo en el ejercicio en liderazgo al frente de 11 años de acción no violenta los últimos años fueron trágicos para los jóvenes y eran ya muchos más jóvenes que yo niños porque en el 2017 el asesinato de mayoría eran menores de edad nos encontramos con una barrera que no nos estaba dispuesta a bajar las armas sino que no le importaba matar y no importaba nada de esto entonces la aspiración civil de la no violencia en tumbar ese pirar solamente diciendo soy tu familia eres parte de nosotros va a las armas déjanos pasar pareciera según lo que viví hace ya dos años la realidad cambia constantemente en Venezuela puede ser que la realidad parecía imposible entonces a partir de allí uno empieza a pensar qué se puede hacer o qué pueden hacer en el mundo militar en función de derribar a la dictadura en ese sentido a veces uno piensa al ataque o a lo que se organizó con los drones ahí lo que se vio fue una falta de dinero en lugar de un drone o dos drones 100 drones hubieran sido efectivos cuánto costaba eso porque se pueden dedicar 100 millones de dólares a hervir sopa en lugar de 100 millones de dólares a que tengan el equipamiento que es creo que estuviéramos mucho más cerca de un desenlace en una situación así en la que en la que se ha presentado 900 millones de dólares fueron entregados a Venezuela o para la crisis de Venezuela solamente el año pasado Juan con cuánto 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 se hubiera logrado si este dinero se hubiera dedicado a las fuerzas armadas pero para ello quiero también respuestas José Manuel como tú ves yo sé que has pasado un tiempo en la cárcel pero lo que no es fresco la realidad de las fuerzas armadas en realidad ahora sí aquí haciendo hipótesis y se presentara un escenario de enfrentamiento un escenario armado cómo está en este momento cómo está parada las fuerzas armadas cuántos hombres hacen falta para para pero tú dices un conflicto armado interno o un conflicto armado externo con un país un conflicto armado interno hubo hubo no la posibilidad hubo las propuestas durante el año pasado de muchos militares que estaban en el exterior de organizar los militares que están afuera para hacer algún evento en Venezuela con el apoyo de fuerzas internacionales pero siendo realista ante la realidad tenemos un año llegamos a los momentos más cumbres el apoyo de Donald Trump fue desaprovechado la realidad es la que tenemos ahora estamos un montón de gente dispersa exiliada presas torturadas pero también hay una realidad interna en el país las fuerzas armadas actuales cómo están parados ellos hace poco vi un dato muy muy para que veas más o menos el tono que te lo plantó hace poco vi una entrevista de Tarek William Saab el fiscal de adorno que tiene la dictadura en Venezuela y él decía que bueno le quieren decir que el FAES ha bajado los delitos pero la FAES no puede bajar los delitos como ellos solo asumen porque ellos solo son mil hombres entonces ya él inocentemente quizás o por andar hablando nos dijo cuántos hombres tiene uno de los grupos que hace equilibrio de poder en armas son mil hombres entonces ya tenemos allí bueno necesitamos más de mil hombres para el FAES cuántos hombres así tiene el DGC cuántos hombres así tiene el SEBIN porque son grupos ya sabemos que el FAES tiene mil en ese sentido te hago el planteamiento cuántos hombres harían falta es decir cuántos hombres hay en este momento bien equipados estructurados organizados en Venezuela en las fuerzas armadas actuales para defender la estructura de Nicolás Maduro bueno mira Julio César yo me atrevo a decir que ahorita la capacidad de respuesta del presidente o de los que siguen al régimen como tal ellos más que todo se mantienen sobre sobre un ¿cómo te lo digo? acuérdate que no hay que dejar por fuera los colectivos aparte los colectivos están el ELN y están los disidentes de la FARC que no te creas que ellos están en Venezuela porque bueno porque Venezuela quieren estar allá ellos están en Venezuela para defender al régimen de una futura agresión yo me atrevería a decir que en todas las instituciones ahí pueden ser civiles patriotas y militares patriotas tú no sabes la cantidad de información que sale del CEDIN que sale del DGC en contra del régimen mira cuando yo estaba detenido había un funcionario que para no decirlo murmuraban de los altos cargos del DGC de la robadera de la corrupción que habían entre ellos mismos yo me atrevo a decir que en Venezuela tiene que ocurrir un efecto dominó para los militares patriotas y ir principalmente por las cabezas por los generales corruptos yo creo que uno de los principales problemas son los generales el alto mando ahí donde radica porque tú no ves un general pasando de trabajo tú no ves un general como una cola para combustible tú no ves un general mendigando una caja clax los cuadros más bajos de las fuerzas armadas están en descontento con el régimen y yo creo que una acción pero ya bastante seria y con un buen líder yo creo que sí se puede dar en Venezuela Eduardo claro claro disculpa dejando el el partismo político como dice como dice Eduardo porque yo yo José Manuel Vargas yo no creo en me atrevo a decir que ningún político de la oposición ya han demostrado demasiado 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 o sea han traicionado muchos presos políticos y más que todos militares se les ve la costura cuando hablan a ellos no les interesa un enfrentamiento armado hay mucho interés de por medio cosas que no han salido de la luz pública que yo estoy seguro que algún día saldrán es así Eduardo bueno mi opinión particular es que el apresto operacional dentro de los organismos de seguridad incluida la fuerza armada el FAES la policía y el SELIN y el DEGECIM y todo ese grupo de orden llamémoslo de orden pero son un grupo de desorden y de caos ¿no? el apresto está muy bajo cuando yo estaba preso en el DEGECIM en el 2015 los mismos funcionarios cuando nosotros teníamos algún tipo de traslados se veían nerviosos tomando el el fusil tomando el armamento que le que a ellos les asignaban para hacer el traslado de los presos de los que estábamos detenidos ellos se veían nerviosos y yo en algún momento hasta les decía mira no agarras el fusil así porque se te puede ir un tiro y me vas a matar a mí y vas a matar al conductor y entonces bueno digamos que agarrando confianza con esos funcionarios yo les decía ustedes han hecho en algún momento un polígono de tiro ustedes los han capacitado para utilizar ese fusil y ellos nos decían no no hemos tenido yo todavía no he disparado un arma un arma de fuego y yo bueno pero cómo le asignan un fusil a un muchacho si ni siquiera ha tenido el entrenamiento entonces me decían es que nosotros pasamos por por lo menos los del dejecín que son unos bárbaros y unos salvajitos yo de verdad que es terrible lo que es el nivel de apresto del dejecín porque ellos sencillamente es fuerza es una mandarria hay un martillo y ellos entran a la fuerza y en cambote como como los machitos de barrio ellos no tienen estructura no tienen capacitación no están formados ok entonces ellos dicen bueno es que nosotros nos formamos durante dos meses tres meses nos dan una chapa de agentes y ahí estamos lo mismo pasa en el SEBIN lo mismo pasa en muchos otros organismos dentro de la fuerza armada y creo corrígeme Manuel Manuel que es infante de marina el entrenamiento también y la capacidad de la apresto operacional ha disminuido enormemente entonces hay una imagen de fuerza como todo régimen como todo régimen comunista ellos intentan hacer ver con estos desfiles rimbombantes que se vea el armamento que se vean los hombres desfilando pero realmente hay una debilidad tremenda la fuerza armada no está en capacidad de sostener de iniciar pero de mucho menos mantener un conflicto armado sea con una una fuerza armada convencional o en este punto yo creo que hasta con grupos que estén bien equipados grupos de menor obviamente de muchas menos mucho muchos menos hombres y mucha menos mucho menos capacidad pero en un un periodo de conflicto que se alargue obviamente en este tiempo como lo que tenía pensado hacer Oscar Pérez dar golpes de mano y retirarse la fuerza armada y el régimen no está preparado y no tiene el apresto y además mucho menos tiene la motivación la motivación es lo más importante dentro dentro de dentro de los grupos militares y dentro de los de los grupos de combate y eso no existe no existe la motivación no existe la unificación no existe el liderazgo no hay ascendente entonces de lo que tú dices que se necesita para para enfrentar a lo que son estos son estos llámese FAS llámese fuerza armada mira lo que se necesita realmente más que armamento y más que miles de hombres lo que se necesita es organización lo que se necesita es liderazgo y lo que se necesita es estructura yo creo que dentro un liderazgo bien entendido y un liderazgo fuerte y claro a la fuerza armada la puede la puede quebrar en un día y puede hacer que que los soldados en la fuerza armada le den la espalda total al régimen hasta hasta los que tienen algún tipo de fanatismo y algún tipo se ven representados en en estas consignas marginales un liderazgo y un planteamiento claro puede hacer que todo eso se venga abajo y como ocurre el anhelado efecto dominó sí a mí siempre que ahora mismo que ejerzo algún tipo de opinión sobre las payasadas que hace la dictadura o que hace el itinerato siempre preguntan ¿y tú qué propones? bueno bastante bastante propusimos en la acción al punto de ser traicionados pagamos con cárcel pagamos con nuestras viviendas destruidas y ahora expatriados pero la propuesta nunca deja de estar y entendiendo lo que vivimos una década de acción civil y te digo el mayor de los sacrificios se ejerció porque a veces cuando vemos acciones como lo que pasó en Bolivia que se levanta la gente y sacan a Evo o hace poco pasó en Perú entonces comparan y dicen los peruanos son arrechos y los venezolanos son cobardes yo digo no los venezolanos tienen una década de acción de la gente de militares que han intentado también de policías que han intentado el problema es que los venden ahora yendo a la propuesta ahora lo que se desaprovechó hace un año más de un año ya casi dos años se reconoce a Guaidó como como interino presidente interino de Venezuela lo reconoce en Estados Unidos varios países vecinos y se fragua allí algunas cosas civiles etcétera pero en realidad en los temas en el tema militar según lo que se ha filtrado y ellos han reconocido en realidad hubo dos incentos de mediano de tamaño mediano para lograr algo uno fue el 19 de abril ya ustedes saben con un montón de delincuentes o todos los que planteaban repartirse el poder político y entre ellos también los militares porque Cristóbal Figueira es un malandro y lo que se intentó en Macuto en los reales allí capaz le pidieron una comisión estaban cobrando no sé cuántos millones etcétera ¿cómo tú crees que puedes armar una sonada militar o una invasión en un país que es lo que se pretendía allí con un adelanto de 10 mil dólares y 10 mil dólares y ahí se ve la payasada Venezuela a Venezuela se le dio un montón de apoyo en lo político se ha reconocido embajadores se montó un montón de dinero 900 millones solamente el año pasado se movilizaron barcos para la frontera se generó una operación militar en alta mar era lo que se planteaba ¿por qué el gobierno interino no nombró un ministro de defensa hay una academia en Georgia que acepta extranjeros se llama Academia para la Seguridad Hemisférica entonces allí iban militares de Perú allí iban militares de Venezuela también a ser parte de allí conozco un venezolano que fue subdirector de esa academia siendo guardia nacional teniendo todas esas posibilidades tantos venezolanos jóvenes afuera dispuestos a formarse en el ramo militar para tratar de hacer algo con militares que ya están formados oficiales que pueden liderar este proceso no se hizo no se hizo ahí en Estados Unidos acá ya hace poco estaba pasando y vi estipamiento de Blackwater es una contratista militar que tú le dices mira vamos a tomar carabobo ¿cuánto me cobras? te necesito necesito yo tengo hombres solamente con los formes voy con los hombres de ustedes esos tratos se hacen en el mundo actual eso se hace se está haciendo ahorita o cómo crees tú que se hacen las cosas en Medio Oriente o cómo lo están haciendo en Rusia etcétera lo que pasa disculpa 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 que te interrumpa creo que el presidente quería esa 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 corporación propuso incluso creo que la la operación llevaba creo que costaba 40 o 50 millones de dólares cuánto cuánto dinero han derrochado esos políticos en cosas que no han tenido sentido para liberar a Venezuela por eso te digo las cifras porque 900 millones de dólares han sido enviados a Venezuela solo el año pasado 100 millones de esos 900 millones 100 millones de dólares es para gastos gastos administrativos de la asamblea nacional y los embajadores etcétera que nunca nunca comentaron el cuánto iba a cobrar cada diputado y cada embajador bueno ahí hoy se vuelve a filtrar la información porque está Elios Abram diciendo que hay un retraso en los pagos que antes de diciembre eso se va a solucionar es decir ellos van a tener su aguinaldo pero la realidad con 100 millones de dólares cuánto se pudiera haber hecho en un escenario real como te digo pongámoslo en cosas que ya sucedieron con 100 millones de dólares en manos de los líderes del plan de los drones o con 100 millones de dólares en manos del capitán Caguaripano cuando intentó bueno y cuando llevó a cabo algunas acciones que se concretaron se concretaron porque lo de Paramacay se concretó que lo sapearon luego y lo detuvieron otro tema 100 millones de dólares en manos de operaciones como las de Oscar Pérez cuánto hubieran logrado las operaciones de Oscar Pérez están enfocadas en sus últimos días en capturar con un grupo de élite capturar a las cabezas de la dictadura era su plan su último plan y ellos por eso se estaban armando porque cuando tú le presentabas le decías mira hay unos hombres valientes y era un grupo o algunas decenas de hombres formados en armas y varios de ellos fuerzas especiales allí yo conocía a varios de ellos y eran fuerzas especiales que era gente que está preparado para acciones y ellos lo que requerían era equipamiento ellos no están diciendo mira depositame ahí que tengo que ponerme unos zapatos bonitos en una camioneta sus familias estaban secuestradas estaban dispuestos a todo y tú crees que algún personero de esto yo soy testigo de eso sabes yo soy testigo de eso le dieron la espalda a esos hombres y murieron como murieron en esa desventaja terrible asacrados de la forma en que fueron y allí después vemos entonces a una sociedad civil que desconoció todo esto diciendo no es que los militares son unos cobardes no los militares no son unos cobardes han intentado varias acciones lamentablemente hay un montón de situaciones alrededor que que han imposibilitado que se concreten creo que yo he opinado hoy más que nunca en esto me emociona tenerlos yo muy pocas veces tengo la oportunidad de compartir con gente que está formada en las armas y de mi naturaleza de buscar qué podemos hacer a futuro me he excedido el día de hoy José Manuel un mensaje para los venezolanos que están desesperanzados tú que eres un ejemplo vivo de que a pesar de todos se puede tener se puede seguir teniendo fe ¿qué le puedes transmitir a los venezolanos que están hoy desesperanzados ante la realidad actual? quisiera que antes que terminara ya están unos minutos de terminar esto tú transmitas tanto a los militares civiles como a los militares a luz a toda esta tormenta que está viviendo Venezuela bueno Julio César yo estoy muy agradecido por esa oportunidad bueno gracias también a mi compañero Eduardo yo creo que mi mensaje más que todo es no abandonar la oración la oración es muy importante pedirle a Dios y también acelerar al pueblo aunque ya el pueblo lo sabe lo que pasa es que Venezuela está secuestrado todos los venezolanos están secuestrados la fuerza armada está secuestrada también por una cuerda de bandidos una cuerda de delincuentes ya los militares saben lo que tienen que hacer los militares patriotas pero hace falta un líder creíble un líder de verdad que transmita confianza transmita confianza y bueno y vaya lo que vaya que es acabar con el régimen y una vez acabar con el régimen bueno todos los actores políticos que permitieron que eso no sucediera que que rindan cuentas pues porque no te creas tú que no te creas tú que en estos 20 años no ha habido complicidad de todos los actores políticos de la oposición de algunos políticos que muchos muchos venezolanos lo saben es así eduardo tus palabras que sirvan que sirvan de de una luz de una luz para todos nosotros de que hay posibilidades de hacer algo y a mí hace poco me preguntaban cuando bueno en algún momento donde yo recordaba las cosas que uno fue pasando sobre todo en el ejercicio y todo lo que fueron los aislamientos las torturas el tiempo pues preso y me preguntaban Eduardo ¿cómo cómo superaste eso? y yo le decía obviamente tuve altibajos tuve picos positivos y picos negativos yo le decía mira teniendo esperanza de que había esperanza nosotros todos tenemos esperanza de volver al país pero tiene que ser una esperanza clara y una esperanza que vaya de la mano con las acciones que vaya de la mano con el sentir que vaya de la mano con el decir y que vaya de la mano con el pensar si tenemos una esperanza huérfana una esperanza caminando sola por un lado y nuestras acciones por otro mira no hay vuelta atrás sin embargo yo veo ahorita unos milagros que están ocurriendo en Venezuela desde hace varios años y me llama la atención porque yo veo que en las sociedades avanzadas del primer mundo se llama el postmaterialismo entonces ¿de qué va el postmaterialismo? bueno el postmaterialismo dice que cuando las sociedades tienen cubiertas sus necesidades principales sencillamente se dedican a otras cosas se dedican al altruismo se dedican a darle comida a los pobres se dedican de darle hogar a los necesitados a los sin techo entonces en Venezuela ha ocurrido un fenómeno que pocas personas se han dado cuenta en Venezuela en una época de tanta necesidad y tanta miseria mira se ven rasgos del postmaterialismo donde las personas donde tú ves cómo cómo se ha multiplicado el tema de las organizaciones para dar comida para dar ayuda y no y no estamos hablando de organizaciones que no tienen financiamiento de nadie estamos hablando desde una señora que le sobró una arepa y fue y la llevó a la persona en el limón cuando hubo los deslaves del limón o en los amanes una persona que le sobraba un zapatico roto y se lo llevó a otra persona entonces ha habido una evolución y yo creo que por ahí por ahí hay una clara luz y una clara esperanza además de que los casi 6 millones yo creo que más de venezolanos que estamos estamos en el país somos un capital tan invaluable en lo que es esta lucha hay muchas personas que bueno cuando uno está fuera y uno dice mire cómo están las cosas y bueno y uno quiere participar o dar una opinión dicen bueno pero es que tú estás por fuera sí pero yo tomo ahí las palabras de Romulo Betancourt por ahí como en el 52 él decía algo de que tanto los extranjeros como los venezolanos que han salido del país y se encuentran exiliados van a ser como una inyección de ADN de plasma que va a refrescar todo lo que es la estructura del país y eso es lo que va a ocurrir para complementar rápidamente en un minutico lo que tú decías de todo el dinero que se malbarató y de cómo un 10% un 5x5 por dinero que se bebieron y que se rumbió el interinato porque yo tengo que ser sincero conmigo mismo yo creí en el interinato me dejé llevar por la euforia del interinato y cuando salí en Libertad lo primero que hice fue presentar un proyecto de asesoría en todo este tema en todo este tema militar pero entonces ellos son en palabras de Ricardo Arjona eruditos de supermercado son eruditos en todas las materias que tú te puedas imaginar pero es que no saben absolutamente nada y mientras más te acercas a todos esos grupos de diputados jóvenes que vendían una buena imagen te das cuenta que son un cascarón vacío y que no tienen ningún tipo de contenido yo no sé de dónde salió donde gente entonces los ves desesperados ejecutando dinero buscando la manera en Bogotá era algo vergonzoso como estos diputados y diputadas de voluntad popular de de primera justicia y estos operadores políticos que tiene Leopoldo López en la embajada y Julio Borges que además hay pugna entre ellos están desesperados y jadeando y salivando por ver dónde pueden meterse un dólar en el bolsillo entonces tú dices ya la esperanza del país no son ellos ya definitivamente sabemos que no son unos vampiros tan iguales o peores que el chavismo entonces la esperanza somos nosotros mismos y tenemos que actuar en ello ¿cómo hacerlo? siendo buenos ciudadanos para empezar y segundo pues organizarnos hay muchas hay corrientes que lo están haciendo muchas corrientes políticas y apolíticas que lo están haciendo hay gente que está haciendo un trabajo estupendo incluido bueno lo que es el nacionalismo y así como el nacionalismo muchos otros grupos que están ahí dando la batalla y formulando ideas y luchando contra este monstruo yo quiero agradecerle hoy a José Manuel y a Eduardo por esta grandiosa conversación del día de hoy extendiéndoles de una la posibilidad que sigamos conectados estas transmisiones iniciaron para darle voz para darle eco a las voces en línea de la resistencia y ustedes sin duda son una voz legítima de la resistencia de los cuales nos sentimos muy orgullosos de ustedes como venezolanos lamentamos todo lo que han tenido que pasar pero nos alegra que estén vivos y que tengan capacidades para construir lo que nos toca construir yo quisiera dejarles también a ustedes sobre todo y a los que nos están viendo mi mensaje es que a pesar de lo oscuro que se ve el panorama para mí el tema del fraude que se está consumando ojalá que ocurra un milagro acá en los Estados Unidos nos quita un aliado importantísimo para 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 el tema militar para el tema de Venezuela global pero habré una posibilidad importante todo lo que está ocurriendo y es que la mentira que tenemos como interino como gobierno interino y es una mentira lamentablemente nos cuesta decirlo porque era lo que teníamos pero esa mentira va a caer esa mentira va a caer hay preparadas dos sendas farsas para esta semana una es un circo de elección otro otro es un circo de consulta ambos son el mismo círculo para el mismo fin el fin de ellos es legitimar su dinero bueno su dinero no es el dinero que nos están robando porque militares que pudieron haber hecho y que estaban dispuestos a hacerlo no pudieron hacerlo por falta de recursos y coordinación mientras Monómeros en Colombia está siendo saqueada mientras el sitio en los Estados Unidos está siendo saqueada mientras grupos de abogados que quieren recuperar activos para manos del itinerato están cobrando porcentajes y los abogados del itinerato estaban cobrando la mitad de esas comisiones todos son escándalos de millones y millones de dólares nos hacen ver que no es que no hemos podido sino que no se ha querido y no es que las personas como tú como los jóvenes que han muerto como Oscar como Cagualipano como todos esos 120 militares que están presos que son parte de los presos políticos como esos 360 personas que están tras las rejas por expresar su descontento y por generar algún tipo de acción en contra de la dictadura han hecho todo eso queda vano porque hay un grupo que lo que le interesa es mantener su estatus cubo entonces yo espero que en esa nueva posibilidad que tiene que abrirse porque no nos vamos a rendir si ustedes y nosotros estemos en contacto y en coordinación una vez más les agradezco por tu participación gracias José Manuel gracias Eduardo espero espero estemos en contacto y a todos ustedes gracias por estar recuerden que pueden compartir y difundir este contenido que hoy estuvo de gala con sus venezolanos Eduardo y José Manuel ustedes pueden compartirlo a través de todas las redes sociales Facebook Twitter Periscope y en Youtube recuerden que Net Noticias está difundiendo a su audiencia gracias a la audiencia de Net Noticias por siempre hacer eco de estas transmisiones y hoy repito una transmisión de lujo con José Manuel Vargas y Eduardo Muchas gracias y nos vemos en la próxima Dios, patria y gloria y resistencia hasta la victoria